Muy buenas tardes, estimados telespectadores de todo el territorio nacional y a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Iniciamos este noticiero informativo de la primera media jornada del miércoles catorce de septiembre. Una gran felicitación por los doscientos doce años desde esta libertaria de Cochabamba, de parte de toda la red nacional de Giga Visión, a esa tierra bendita y trabajadora. Y a todos los residentes cochabambinos que en este momento se encuentran en diferentes partes del país y en diferentes países también, una gigante felicitación para todos ustedes en sus doscientos doce años de gesta libertaria. En el ámbito informativo, una diputada del movimiento al socialismo desde Sucre le ha pedido a los ex ministros de Evo Morales darse un baño de humildad por las últimas declaraciones hechas en las horas anteriores. Entretanto, en Santa Cruz, un presunto feminicida ha indicado que se ha dado a la fuga y se encontraría en Argentina. El presunto feminicida de nombre Javier Copa ha pedido se libere a los sospechosos cómplices de su fuga, quienes serían un hermano y un amigo, puesto que indica que se entregará a la justicia boliviana. Entretanto, en Santa Cruz y La Paz continúan las investigaciones en el caso de supuesta corrupción en la ABC y supuesta corrupción en la Secretaría de Salud de la Gobernación de Santa Cruz. Damos un vistazo al ámbito internacional y hablamos del gigante Google, puesto que luego de que el Tribunal General de la Unión Europea le hubiera puesto una millonaria multa el año dos mil dieciocho, ha indicado que está rebajado a cuatro mil ciento veinticinco millones de euros. Esta multa habría sido después de que los reguladores antimonopolio acusaran a la empresa gigante de obstaculizar la competencia mediante el dominio desleal del sistema operativo Android. La justicia europea confirma la multa a Google por competencia desleal, aunque la reduce ligeramente. El Tribunal General de la Unión Europea ha rebajado a cuatro mil ciento veinticinco millones de euros la multa récord al gigante tecnológico impuesta en dos mil dieciocho, después de que los reguladores antimonopolio acusaran a la empresa de obstaculizar la competencia mediante el dominio desleal del sistema operativo Android. Al desestimar el recurso de Google, el Tribunal General afirma en su sentencia que confirma en gran medida la decisión de la comisión de que Google impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles Android y a los operadores de redes móviles para consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda. La empresa obligó a los fabricantes de dispositivos Android a instalar el buscador Google Search y el navegador Google Chrome a cambio de cederles la licencia de su tienda de aplicaciones Google Play. Sin embargo, el Tribunal añade que su razonamiento difiere en algunos aspectos del de la comisión y por eso recorta la multa en doscientos quince millones de euros. Google dice estar decepcionada con la sentencia europea que todavía se puede recurrir ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Seguimos hablando del ámbito internacional y hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hace unas horas nada más en su discurso anual la presidenta de la comisión de la Unión Europea ha asegurado que la misma ha recuperado su fuerza interior y ha estado a la altura ante el desafío de la invasión rusa a Ucrania. Aquí indicaba así. Esto no es sólo una guerra lanzada por Rusia contra Ucrania, es también una guerra contra nuestra energía, una guerra contra nuestra economía y también contra nuestros valores y contra nuestro futuro. Es la autocracia contra la democracia. Hoy estoy aquí con la convicción de que con el coraje y la solidaridad necesarios Putin fracasará y Ucrania y Europa vencerán. En su discurso anual sobre el estado de la Unión, la presidenta de la comisión ha asegurado que la Unión Europea ha recuperado su fuerza interior y ha estado a la altura ante el desafío de la invasión rusa de Ucrania. En su intervención en el Parlamento Europeo en Estrasburgo ha anunciado también que las sanciones contra Moscú y sus palabras las más duras que el mundo ha visto están aquí para quedarse. Esto no es sólo una guerra lanzada por Rusia contra Ucrania, es también una guerra contra nuestra energía, es una guerra contra nuestra economía, contra nuestros valores, contra nuestro futuro. Es la autocracia contra la democracia. Yo estoy aquí con la convicción de que con el coraje y la solidaridad necesarios Putin fracasará y Ucrania y Europa vencerán. Además, entre otros muchos temas, von der Leyen ha propuesto limitar los ingresos de las empresas eléctricas y grabar los beneficios extraordinarios de las petroleras para recaudar más de ciento cuarenta mil millones de euros. Volvemos a Latinoamérica y hablamos de un país que está mucho más cerca de Bolivia. Kylie Arias nos va a comentar un poco más de lo que fue un robo de película en el país vecino Paraguay. Así es, Greta, llama la atención lo avesados que son los delincuentes y nos vamos a ir a Paraguay para hablar de un atraco que ha sido calificado como un atraco de película y que tuvo lugar la madrugada de hoy en un banco en Paraguay. Allí, como si fuera Hollywood, ingresaron los atracadores e hicieron explotar explosivos en el lugar, destruyendo gran parte de la infraestructura. Vamos a ver imágenes justamente del informe que llegaba desde Paraguay y que muestra cómo quedó reducida esta entidad financiera después de que los delincuentes ingresaran e hicieran estallar explosivos en el lugar. Este es el momento en el que incluso se incineraron algunos vehículos, según los primeros informes, un atraco de película, según los paraguayos, el que se ha dado la madrugada de hoy. El informe señala de que el asalto tuvo lugar en el banco de Pirapó, en el departamento de Itapúa, Paraguay, donde explotó el edificio, dejando prácticamente destruida la entidad financiera. Posteriormente, los vehículos habrían sido totalmente incinerados, según el informe. Son los vehículos que además se utilizaron para realizar el asalto y fueron quemados y abandonados, como se observa. El ataque se registró la madrugada de hoy y duró aproximadamente 15 minutos. Repetimos, son los 15 minutos necesitaron para llevar adelante este atraco. Se presume que se trata de un comando totalmente organizado por las características de lo sucedido. Todavía no se ha dado un informe respecto a cuánto se habrían llevado. Lo cierto es que un grupo tipo comando fuertemente armado fue el que asaltó la madrugada de hoy este banco regional ubicado en la localidad de Pirapo. Un grupo de al menos 10 a 15 personas fueron las que llegaron hasta el lugar fuertemente armadas con metralletas y granadas explosivas y rociaron a balazos el local de la entidad financiera, según la Policía Nacional y los testigos en Paraguay. El ataque, reitero, duró aproximadamente 15 minutos. Los delincuentes prácticamente destruyeron el local para luego darse a la fuga. En el lugar fueron hallados casquillos de proyectiles percutidos, si no percutidos de armas de fuego calibre 7.62 y 5.56 milímetros. En el lugar se registró un infernal tiroteo y también se escucharon detonaciones aparentemente de granadas en el afán de volar la bóveda del banco donde se encontraba el dinero y otros valores. Los atacantes estaban fuertemente armados con fusiles de grosso calibre e incluso granadas. Y habrían llegado al lugar a bordo de un automóvil Toyota Premium y un alión que fue el que posteriormente fue quemado y abandonado en inmediaciones del lugar. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos ahora de temas nacionales y es que la tarde del martes último se informaba sobre una audiencia de apelación en el que la justicia chuquizaqueña, un tribunal de alzada revocaba la detención preventiva de un exfuncionario de la ABC y un empresario chino que fueron enviados a la cárcel hace 10 días atrás por estar presuntamente implicados en una denuncia realizada por el diputado del MAS Héctor Arce. Eso sucedió ya finalizando la jornada del martes pasado. El caso que fue declarado en reserva desde un principio también ya venció el plazo y hoy el abogado Franz Campero que es abogado de uno de los miembros de la comisión verificadora que dio el ok para que la empresa Cheque se adjudique la construcción de la doble vía Sucre-Yamparaes ha dicho que finalmente su cliente fue citado a declarar este jueves en la fiscalía en la ciudad de Sucre. El abogado ha dicho que el ingeniero Juan Carlos Chipana que es su defendido se presentará a declarar y ha dicho que están buscando ahora conocer todo el cuadernillo de investigación y conocer mayores datos respecto a un supuesto testigo protegido que habría facilitado información en torno a este tema. Los que tendrían que complementar justamente dentro de este caso del ABC de los supuestos sobornos de las supuestas coimas y es así que entre el día de hoy justamente 14 y 15 del presente mes la fiscalía a la cabeza justamente del fiscal Javier Camacho ha solicitado la presentación de la comisión justamente evaluadora del camino de Yamparaes para que se presenten en calidad de testigos y ellos de forma voluntaria lo van a hacer entre hoy y mañana y en particular el señor ingeniero Carlos Rafael Chipana Vargas se va a hacer presente a la ciudad de Sucre el día de mañana para realizar esta su declaración ojo es en calidad de testigo y en calidad de testigo podrá establecer toda la parte técnica como corresponde. Nosotros no tenemos conocimiento al respecto sobre convocatorias a otras personas más nos limitamos simplemente al aspecto de quienes son nuestros representados y en particular el ingeniero Chipana y bueno el caso sigue declarado en reserva y bajo ese contexto solamente el Ministerio Público de la ciudad de Sucre podría determinar ese tema nosotros tenemos solamente la citación para el señor Carlos Rafael Chipana Vargas para que él se pueda presentar el día de mañana justamente en la ciudad de Sucre y realizar la declaración correspondiente no necesita tener un abogado al respecto porque está el llamado en calidad de testigo ¿Clarse al testigo protegido? No, para nada para nada nadie conoce quién es el nombre y por eso queremos que se levante la reserva para saber si hay o no hay coherencia en lo que se está estableciendo con el testigo protegido desde la paz el diputado del movimiento al socialismo Juanito Angulo ha señalado que revocar la detención preventiva de dos implicados en el caso Coimas en la ABC no significaría que se exima de responsabilidad a los mismos pues Juanito Angulo indica que cada investigación dura por lo menos seis meses además el legislador ha negado que exista protección o encubrimiento en el mismo caso por lo cual ha exhortado a la fiscalía a establecer de manera objetiva la responsabilidad de todos los implicados en el caso Bueno está en proceso de investigación los supuestos hechos de corrupción en el en ABC que se ha denunciado nosotros pedimos a las autoridades competentes al ministerio público principalmente que es la instancia que tiene que establecer de manera objetiva la responsabilidad o la irresponsabilidad o en este caso las autoridades jurisdiccionales el juez competente que envela las garantías constitucionales en este caso del denunciado y del denunciante está en proceso de investigación está en proceso de investigación eso no implica que se exime de responsabilidad o se está liberando de responsabilidad es parte de un proceso de investigación de lo que se ha determinado en estas decisiones que se ha establecido contra un funcionario o contra el empresario chino hemos sido muy claros y ratificamos que no va a haber protección no va a haber encubrimiento a ninguna persona a ningún servidor público sea de un cargo alto o cargo medio o cargo bajo igual tienen que responder llueve copiosamente en la ciudad de los anillos una lluvia que se inició en la madrugada de hoy miércoles y que permanecerá a lo largo de esta jornada ya en la antesala de algunos actos protocolares que tienen que ver ya con la efemérides departamental de Santa Cruz seguimos hablando del caso que tiene que ver con la presunta millonaria coima en la ABC pues el diputado opositor de Comunidad Ciudadana el diputado Alberto Astorga ha denunciado hoy que el fiscal general Juan Lanchipa Ponce está a las órdenes del ministro de Obras Públicas Edgar Montaño de otra forma dice él no entiende por qué la fiscalía no hizo nada para evitar que los únicos dos detenidos por este escandaloso hecho hubiesen logrado que se revoque su detención preventiva en cuestión de dos semanas bueno efectivamente hay total impunidad no se lo convoca a Henry Nina que es la cabeza del sector en este en la ABC no se mueve nada sin órdenes de Henry Nina no se convoca al ministro de Obras Públicas que también es cabeza del sector no se convoca a Evo Morales que Evo Morales ya sabía de estos actos de corrupción y no lo ha denunciado en su debido momento entonces acá pues se puede observar un contubernio entre la justicia y el gobierno y acá claramente el señor Lanchipa está protegiendo una vez más a dirigentes del MAS y autoridades del gobierno de Luis Arce evidencia que Lanchipa está a órdenes del ministro de Obras Públicas y no tanto así de los diputados del movimiento al socialismo entonces claramente Lanchipa está protegiendo al actual gobierno y sin duda acá se puede demostrar al ni siquiera citarlo para declarar al ministro de Obras Públicas se está investigando a las cabezas el presidente del ABC continúa en su puesto entonces se nota acá una protección hacia las distintas autoridades nosotros desde un principio hemos pedido que en este caso el presidente del ABC dé un paso al costado que se investigue también al ministro de Obras Públicas pero todo esto revela que no se quiere investigar a las autoridades y seguramente quieren dejar pasar este acto de corrupción en estos días quieren que la gente se olvide de Obras Públicas de Obras Públicas pedimos disculpas noticia de último momento el señor Freddy Machicao presidente de Adepcoca acaba de ser aprendido no se conocen mayores detalles respecto a la orden fiscal lo que si se sabe es que podría estar claramente relacionado con lo sucedido con la toma y quema del mercado paralelo de la coca en Villa del Carmen repetimos información de último momento trasladan a la fuerza especial de lucha contra el crimen de la ciudad del alto al señor Freddy Machicao dirigente de Adepcoca y minutos nada más estaremos brindándoles mayor información respecto a este tema Freddy Machicao es el máximo dirigente de los cocaleros y fue quien lideró la columna humana que partió de los yungas hace 10 días atrás y que llegó el jueves a la ciudad de La Paz sede de gobierno allí se rebasó a la policía y se llegó hasta el mercado paralelo donde se registraron enfrentamientos esa es la imagen que muestra justamente ya el traslado con la orden judicial para que el señor Freddy Machicao sea conducido hasta la fuerza especial de lucha contra el crimen en la ciudad del alto repetimos Freddy Machicao acaba de ser aprendido y está siendo trasladado en este preciso momento hacia la ciudad del alto Machicao recordemos hace algunas horas dijo que las puertas del mercado en Villa Fátima estaban abiertas para que los otros cocaleros de los yungas que quizás se quedaron sin sus puestos puedan ingresar para vender allí sus productos lo sucedido la semana anterior parece traería las primeras consecuencias judiciales y una de ellas sería justamente la orden de aprehensión contra Freddy Machicao principal dirigente de los cocaleros de Adepco esta es una imagen de archivo pero repetimos Machicao está siendo trasladado ahora hasta la policía en la ciudad del alto donde se le tomaría su declaración en la ciudad del alto de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. En breve les ampliaremos información que tiene que ver justamente con la aprehensión del presidente de Adepcoca. Hacemos una pausa en esta edición de noticias y cuando retornemos estaremos hablando acerca de la asamblea de la cruceñidad convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Se desarrollará a la tarde de hoy y entre otras cosas busca legitimar el cabildo al que se acuerda.